¡Para hoy! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte! Buenos días a todos nuestros seguidores de Talla Noticias. En estos momentos nos hemos trasladado hasta la urbanización Los Toyanes, aquí en el distrito de 27 de octubre, donde nuevamente nos encontramos en el frontis de la institución educativa 2436, Rosa Suárez Rafael, donde los padres de familia, los profesores, y por supuesto los alumnos están haciendo una clase a las afueras de la institución como medida de protesta para que las autoridades educativas y sobre todo la PRONIED den carta libre para poder utilizar las aulas que ya se encuentran en óptimas condiciones, pero que lamentablemente no pueden ingresar. Vamos a regresar a esta información con la directora del plantel. Ella está al tanto junto con los otros agentes aquí que se han apersonado a protestar hasta esta parte de la ciudad. Vamos a tener sus declaraciones en unos breves momentos. Esta es la problemática que se vive aquí a las afueras de la institución educativa. Vamos a tener declaraciones un ratito de la directora, Ivonne. Ella es la jefa de la institución educativa 2436. Directora, buenos días. Bueno, cuéntenos un poquito más la problemática, desde cuándo viene esto y por qué han decidido hacer esta clase como protesta. Sí, buenos días. Lo que pasa, señor, porque la situación es insostenible ya. El problema por el cual nuestros estudiantes están aquí en la calle frente al colegio es que las computadoras no corresponden al expediente técnico de la obra. Y por esa razón nosotros no estamos, como se dice, empezando ya la presencialidad. Queremos, como hemos dicho a todas las emisoras a nivel nacional y a nivel regional y local, de que nos permitan entrar ya a la presencialidad con nuestros estudiantes y que paralelo a ello se solucionen los de las computadoras. ¿Y el tema de infraestructura no, sino solo computadoras? Sí, solo de las computadoras, nada más. Porque ya hemos entrado nosotros los docentes, hemos verificado, nos han estado enseñando el manejo de la institución, de todas las cosas que hay ahí y hemos visto que solamente es ese problema de las computadoras. ¿Quién tendría que destrabar este proceso? Me han dicho a mí que es el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y por eso es que yo le he pedido que le hago esa invocación a nombre de todos los niños, a nombre de todo el personal de la institución y padres de familia, de que por favor ya dé la orden, dé la orden inmediata para poder pues entrar los estudiantes a la presencialidad. Lamentablemente eso es una medida de protesta forzada que se han visto ustedes obligados a tomar con los niños. Sí, ya nos hemos visto forzados, porque ahí están los padres que nos acompañan. Que también nos están apoyando. Sí, 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 porque ya como les digo es insostenible la situación. No podemos seguir con la pandemia, ya serían tres años, dos meses de estar así en la virtualidad y nadie aguanta, nadie aguanta, ¿no? Solamente unos días ustedes están protestando porque la PRONIEF no les permitía usar ya la institución educativa restaurada. Sí, es cuestión de voluntad, es cuestión de voluntad, porque por allá aducen de que hay que ver las normas, las leyes, los procedimientos, pero los niños no tienen la culpa. Ya nosotros no podemos seguir normas, procedimientos, leyes, porque todo ya está, como se dice, listo el colegio para que puedan entrar los estudiantes. Eso es lo que queremos. En este caso, ¿cuál sería su mensaje para la UGEL Piura, para la DREP y sobre todo para el viceministro de Infraestructura? Yo he cursado oficios también a la UGEL Piura, ¿no? Como institución educativa para pedir el apoyo, la intersección, para que nos permitan ya entrar a nuestra institución educativa. ¿Por qué nos puede informar? ¿Por cuáles son los motivos por los cuales no se entrega el colegio? Sí, bueno, el gran motivo, entre comillas, es el problema de las computadoras que no corresponden al expediente técnico de la obra. Esa es por la que no nos permiten entrar y no hay solución de que, pues, los niños puedan ingresar a ya tener a la presencialidad en sus aulas. Esta es una obra ejecutada por... En esta ocasión ya teníamos las declaraciones de la misma directora del plantel 2436, quien, pues, se ha visto disgustada por este problema y, obviamente, insta a las autoridades de educación, sobre todo al viceministro de Infraestructura, que, por favor, ya cumpla con todas las especificaciones de la obra y que, por supuesto, ya no hayan observaciones, ya no existan más trabas. Este es el marco que se vive en esta mañana de hoy, lunes 14 de noviembre, desde las afueras de la institución educativa 2436 Rosa Suárez Rafael. Como podemos ver, los niños están, por así decirlo, conscientes de que su colegio todavía no recibe el visto bueno por parte de las autoridades y, por ende, están realizando sus labores escolares a las afueras del mismo. Conversaremos un poco con los padres de familia para que nos indiquen su malestar al respecto. Maestro, ¿qué tal? Buenos días en vivo para Taller Noticias. Lamentable que se tenga que realizar esto para que las autoridades toman en cuenta las necesidades de los niños. Así que, caballero, buenos días. No hay la necesidad de tener a nuestros hijos aquí, soportando el calor, el sol, expuestos a muchas infecciones, como se viene dando nuevamente el alza de esta pandemia del COVID. Y, bueno, no creo que es justo que nuestros hijos estén pagando las consecuencias de la irresponsabilidad por parte de la constructora. ¿La dejadez también de las autoridades? Y la dejadez de las autoridades. Necesitamos que sí o sí alguien nos dé una solución a esto. Ya no sabemos ni a quién acudir. Buscamos por acá y nadie nos da respuesta, nadie nos da soluciones. Bueno, esas han sido las declaraciones de uno de los padres de familia, de los tantos que se han apersonado hasta esta parte de la ciudad. Bueno, basta de excusas, entreguen el colegio. Son una de las tantas pancartas que, pues, están mostrándose por parte de los padres de familia, en este caso, aquí a las afueras de la institución educativa Rosa Suárez Rafael. Estamos en vivo para nuestros seguidores de Talla Noticias. Esta es la problemática que se está viviendo a las afueras del Rosa Suárez Rafael. Así que instamos a las autoridades de la UGEL, a las autoridades principales de la Dirección Regional de Educación. Y, por supuesto, como dijo la directora Ivonne, a la oficina del viceministro de Infraestructura para que, finalmente, esta problemática cese. Señoras, ¿qué tal? Buenos días. Es increíble que, pues, todo esto se esté... Todo esto se esté... Bueno, un poco de... Todo esto se esté aconteciendo por culpa de las autoridades. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, este, pedirle a las autoridades que, que por favor ya entreguen, sí, que por favor ya entreguen el colegio. El colegio supuestamente se iba a entregar para julio y aún no se entregan. Nosotros ya venimos reclamando desde hace bastantes días y no dicen julio, agosto, septiembre. Pero no tienen, así, los niños, sus derechos, ¿dónde están sus derechos? Es un derecho a la educación. Estamos en la virtualidad y la virtualidad para los niños no es, no es estable. ¿Esto que se está viviendo es una total vulnerabilidad a los derechos de los niños? Sí, es una violación a los derechos de los niños porque están aquí expuestos. Ya no sabemos qué más hacer para que nos puedan entregar el colegio. Nos dicen que hasta mayo del 2023 no nos parece. Este colegio ya está terminado, las infraestructuras ya están hechas, tienen luz, está completamente terminado. ¿Por qué no lo quieren entregar? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el alcalde? El alcalde no se preocupa por su futuro de los niños. Miren cómo están todos expuestos en la calle, todos amontonados, con el sol. Estamos reclamando. ¿Cuál sería entonces el mensaje para la UGEL, para la Dirección Regional de Educación y sobre todo para el viceministro de infraestructura? Como dijo la directora, él es quien dará el visto bueno para que... Tiene que venir, tiene que venir y que vea que el colegio ya está terminado y que se debe entregar hoy mismo el colegio para que los niños puedan ir a sus salones. Que vengan y miren el colegio y vean todos los salones como ya está. ¿Cómo se disculpe? Fabiola. Una de las madres de familia indignadas aquí a las afueras del colegio Rosa Suárez Rafael ya se ha pronunciado para nuestra cámara. Bueno, como podemos observar, este es el marco que están protagonizando estos infantes junto con sus padres de familia para que, como medida de protesta, pueda llegar toda esta información y toda esta grave afrenta hacia los derechos de los niños, hacia las autoridades de educación competentes. Somos el equipo de Tallán Noticias, vamos a regresar con más información desde otro punto de la ciudad. Tengan todos ustedes muy buenos días.